en la que vamos a presentarles la segunda fase del servicio de integración, orientación y dinamización sociolaboral para jóvenes en barrios desfavorecidos de Molina de Segura, Activa Empleo. Este servicio que por segundo año consecutivo pone en marcha el Ayuntamiento de Molina de Segura se enmarca en la línea de actuación número 7 de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado Molina 2020, Avanza Contigo, con financiada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER a través del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Presentamos la segunda convocatoria del Programa Activa Empleo. Su objetivo es ofrecer mayores posibilidades y probabilidades de encontrar trabajo a los jóvenes de Molina de Segura que están buscando empleo. Pero no es solo facilitar conocimiento de accesos básicos como había sido hasta ahora. Es un programa completo desde el estudio del perfil del joven hasta que consigue entrar a trabajar, lo que supone desde el trabajo de imagen hasta el contacto con empresas. Hacer currículum adecuados, aprender a saber afrontar entrevistas de trabajo, saber dónde buscar y acompañarles. Y no solo eso, también hemos completado este programa con charlas del centro educativo sobre salidas profesionales y búsquedas de empleo activo. De ahí el éxito de Activa Empleo. Los 80 días de trabajo se dividen en sesiones grupales e individuales, tanto presenciales como online, ofreciendo a los jóvenes un servicio personalizado y adaptado a las necesidades profesionales de los destinatarios del programa. No se trata de un curso de formación, sino que ofrecemos la oportunidad de participar en un servicio novedoso para potenciar las posibilidades de incorporación al mundo laboral de esos jóvenes. El equipo de profesionales que está al frente del servicio trabaja con los jóvenes en diferentes tareas. En primer lugar, se desarrollan aspectos motivacionales, con la intención de reactivar a aquellos jóvenes que necesiten generar cambios en su aproximación al mercado laboral. Posteriormente, se realiza un módulo de detección del talento que permite al participante identificar claramente sus principales habilidades y potenciarles. Igualmente, se realiza un entrenamiento práctico en habilidades sociales para el empleo. A partir de la identificación de fortalezas y con este seguimiento individualizado, los participantes fijan un objetivo profesional específico y comienzan a analizar el mercado de trabajo para determinar qué sector o qué tipo de empresa puede adaptarse mejor a su perfil. Finalmente, se establece un plan de acción personalizado para cada uno. Se definen plazos en los que se dan los pasos concretos para acercarse a ese objetivo de la incorporación al mercado laboral. Los grupos de trabajo trabajan, valga la redundancia, de forma cooperativa y coordinados para captar ofertas de empleo y aumentar sus redes de contacto en el ámbito laboral, siempre con una aproximación proactiva al proceso de búsqueda de empleo. Además, durante el programa se organizan visitas a empresas, instituciones y organismos relacionados con el empleo. Se participan en foros, ferias y eventos de empleo y dinamización juvenil. Se organizan visitas de empresarios y emprendedores y de responsables de recursos humanos al grupo para exponer sus experiencias y se organizan charlas motivacionales de personal externo al grupo. El proyecto, como han comentado, va dirigido a jóvenes de Molina de Segura, menores de 30 años y que se encuentren en desempleo. Es el único requisito para acceder al programa. A partir de ahí, trabajamos con todos los niveles formativos, desde gente con más formación hasta gente con escasa formación. Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Molina de Segura, nos hemos implicado en la ejecución de un plan de intervención comunitaria con el objetivo de informar sobre las opciones educativas y salidas profesionales que tienen a su alcance el alumnado de cuarto de la ESO, bachillerato, formación profesional básica y de ciclo formativo de grado superior. Para ello, se desarrollaron charlas en los centros educativos y jornadas sobre salidas profesionales. La brecha que supone el paro juvenil se va reduciendo poco a poco, pero tenemos que seguir esforzándonos para que la contratación de trabajadores jóvenes se incremente y, además, para que los puestos que se ofrezcan sean de calidad y no estén marcados por el estigma de la temporalidad. En esa línea, trabajamos desde el Ayuntamiento de Molina de Segura con servicios como Activa Empleo o los programas mixtos de empleo y formación que tenemos en marcha y que también arrojan una alta empleabilidad una vez concluidas. Tenemos este año prácticamente tres veces más de alumnos en la escuela TEL de lo que nunca hemos tenido en ningún año. La Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e integrado de DUSI, Molina 2020, avanza contigo, en la que se integra este servicio, ha demostrado ser nuestra mejor alianza para diseñar la ciudad en la que queremos vivir y que seguirá tomando forma en los próximos meses. En este equipo de gobierno tenemos muy claro que, junto a nuestros mayores, nos tenemos que volcar en políticas de futuro que den presente a nuestros jóvenes. Un ambicioso plan que está teniendo un importante impacto en nuestra economía local con la creación de empleo y la puerta en marcha de nuevos servicios. Formación, trabajo y transporte son las señas de identidad de este gobierno en materia de juventud. Gracias. Gracias.